Estoy por un compromiso con Moreno, un compromiso con México, y no me quejé del sueldo, simplemente dije que yo no iba a vivir de eso y que mi compromiso iba más allá que este compromiso. Entonces yo me hago responsable de lo que diga, de lo que alguna prensa u otras personas quieran interpretar, ese es problema de justicia. ¿Y dentro de esa perspectiva tienes valorado donar tu salario a una causa particular? Es un tema que tengo ahí, que vamos a ver qué hacemos. No lo puedo todavía confirmar o hacer oficial porque tengo que ver los procedimientos, pero no es un tema que haya yo descartado. ¿Ya sabes cuánto vas a ganar? No tengo ni idea, fíjate. No sé ni cuánto nos van a dar, pero es un tema que, repito y se los digo, no es un tema que me preocupe. Sí dije, y lo aclaro, porque también criticaron a mi mujer como ido a vestida, y no todo lo que tenemos es gracias a mi trabajo de 35 años de carrera como empresario, como actor. Entonces lo aclaré de una vez para que no digan que yo vivo de esa forma por el erario público. De ninguna manera, y por eso hago esa aclaración y lo dije. Entonces, no estoy por un salario ni por un sueldo, sino por un compromiso real, genuino, de hacer algo por mi país y de hacer algo con Morena para la Cuarta Transformación.